En redes sociales, algunos ciudadanos expusieron su rechazo al proyecto económico urgente creando oportunidades. En las calles, esto es lo que se piensa. Creo que la ley no es tan clara respecto de cuál es el potencial que se podría tener para la creación de nuevos empleos. Un poquito que he escuchado es que él quiere hacernos trabajar más y pagarnos menos, entonces eso no me parece justo. Lo que le afecta aquí es a la parte trabajadora, es que no va a haber estabilidad en el trabajo. La gente coincide que la prioridad del gobierno debe ser generar más fuentes de empleo sin atacar al trabajador. Por cierto, una oferta de campaña del primer mandatario. Que haga trabajo, es que no hay como ni trabajar, ahorita no hay empleo por esta pandemia. Hay que ver el bien común y el bien del desarrollo del empleo. La falta de empleo yo pienso que es falta de inversión extranjera, ya que en los últimos gobiernos se ensanchó bastante el sistema burocrático. A estos clamores se suma el de esta mujer de nacionalidad venezolana, que en los cuatro años que vive en Ecuador, sueña con mejores oportunidades laborales. A pesar de repente de tener visa, tener los documentos respectivos, igual no tenemos los beneficios. Trabajamos más de ocho horas, el sueldo no es el acorde al trabajo que realizas. También están los criterios de quienes defienden el proyecto presentado por el presidente Guillermo Lazo. Un documento que, a decir de Rafael Vázquez, director regional de trabajo, no vulnera los derechos de los trabajadores, aunque muchos aseguren lo contrario. Lamentablemente no se lee a fondo la ley de oportunidades y el debate no se ha dado aún. Sin embargo, para Andrés Robalino de la Cámara de Industrias de Cuenca, existen puntos que se deben eliminar, como la propuesta de nueva figura de indemnización laboral de trabajador a empleador. Creemos que en este momento hay que incentivar el trabajo formal y cargarle a un empleado en lo que tiene que ver con una indemnización al empleador. No resulta lógico. Tanto autoridades, empresarios y ciudadanos concuerdan que el nuevo proyecto que presente el Ejecutivo debe tener una socialización más amplia, involucrando a todos los sectores si se busca reactivar la economía del país. Liliana Llanes, Unción Televisión.